¿Cómo surge esta campaña precisamente de sensibilización, Maris? Bien, esta campaña de sensibilización surge como justamente una mirada diferente hacia lo que es la salud mental. Cuando hablamos de salud mental hablamos de un espectro muy amplio y no nos debemos centrar a veces en la terminología de si son severas, persistentes, sino en la salud mental que afecta a tantos uruguayos, a tantas personas y a sus familias. Ricardo, es sorprendente y seguramente son muchos los uruguayos que no lo saben, esto de que en el Uruguay sigue vigente leyes del 36 en materia de salud mental y que hoy se va hacia un nuevo paradigma. ¿Cuáles son esos cambios que se proponen? ¿Qué era lo que pasaba y qué tiene que empezar a pasar? Claro, la vieja ley que esperamos sea sustituida hacía hincapié en la enfermedad mental y en las formas administrativas de internación y de garantías, pero siempre del paciente mental grave. La nueva ley abre toda una perspectiva sobre todo, es decir, sin abandonar el tema del enfermo mental grave, abarca todo lo que tiene que ver con la prevención y la promoción en salud mental, abarca la organización de los servicios con niveles de complejidad distintos, es decir, con una accesibilidad al sistema sanitario, a la atención de salud mental ya en el primer nivel, y el tema de la intersectorialidad que está muy vinculado al tema de los derechos. Intersectorialidad quiere decir acceso a vivienda, a educación, a trabajo, a facilitar todos esos aspectos que hacen a los derechos. Es decir, esta es una ley que va a salir, esperemos que se apruebe ya en el Senado el próximo martes, con una perspectiva de derechos, haciendo hincapié en esos aspectos. Es decir, de todo esto podemos hablar muy largo, es difícil de sintetizarlo, porque cada una de estas cosas encierra conceptos y desarrollos muy profundos. Para poner un ejemplo, personas que de pronto tienen un problema van al Vilar de Vos muy jóvenes y salen y viven allí como internados. ¿Se justifica eso? Claro, el Vilar de Vos no tanto, ese papel lo cumple más las colonias. En las colonias psiquiátricas. Ahí está. ¿Y se justifica eso? Yo quisiera primero que nada decir que desde el primero de enero de este año, colonias psiquiátricas, que es una terminología que venimos usando y tenemos incorporadas, pero que se transformó en una nueva denominación. Justamente se llama CEREMOS, como sigla comenzada con C, Centro de Rehabilitación Médica Ocupacional y Psicosocial. Eso nos da una visión y una perspectiva desde la familia, desde la persona que allí ha estado durante años institucionalizada en un concepto de hospitalización asilar, sino que eso justamente con este cambio de modelo se va a ir transformando en un centro de rehabilitación médica, porque necesariamente necesitamos de los tratamientos después de un diagnóstico, del seguimiento de ese tratamiento, pero también necesitamos de la rehabilitación como una compensación o como parte del tratamiento, pero además lo ocupacional y lo psicosocial. Todo lo que abarca un poco la persona en su unidad, sus necesidades y su percepción de lo que es posible, porque el diagnóstico a veces como que rotula y lapida, va lapidando, va sepultando lo que es la persona. Vemos el diagnóstico y no a la persona. Incluso hay toda una batalla cultural para esto que planteás, que es el cambio de la terminología. Seguramente mucha gente que está mirando dice, uy, ¿cómo es que se van a llamar ahora? Pero tiene un sentido, tiene un trabajo detrás este cambio. ¿Es así, Ricardo? Sí, sí, sin duda. Ampliando un poco lo que dice May, complementando un poco. La nueva ley va a implicar un proceso de transición. Entonces, la ley establece claramente el cierre de las instituciones asilares y de lo que llamamos los centros monovalentes, los exclusivamente de internación psiquiátrica, porque eso implica estigma. Es decir, no hay ninguna razón hoy para internar, hospitalizar pacientes en lugares monovalentes especiales y apartados del resto de lo que son el hospital general o el sanatorio general. Puede haber áreas especializadas de internación en hospitales y sanatorios generales, porque las internaciones con los recursos que tenemos hoy son transitorias, siempre son transitorias. Y la extensión de la internación, como pasaba en las colonias, son por razones sociales. Entonces, por las razones sociales más la enfermedad mental, se vulneraban derechos. Y eso es lo que queremos cambiar. Es decir, primero, atacar la enfermedad mental antes que llegue a estados evolutivos que ya la hagan irreversible o imposible de la inclusión social. Y estimular para que el paciente se incluya en el trabajo, en la sociedad, en la educación. Las familias debemos estar formadas e informadas para abordar estos temas. La información es muy importante porque todo esto que se transmite desde los síntomas, con comportamientos o con actitudes que por ahí no entendemos y no estamos preparados, la formación y la información del familiar es importante. No solo porque es importante trabajar en la prevención, que es fundamental, sino porque cuando esto de la ley empiece a difundirse y a trabajar en no tanto las hospitalizaciones, la familia tiene que saber cómo contener al enfermo o a la persona que está en ese momento pasando por un trastorno. Entonces, además de todo lo que se pueda instrumentar desde casas asistidas, casas de medio camino, fundamentalmente y detrás va a estar la familia conteniendo. Para los familiares, además del impacto emocional, cuando llega el diagnóstico de una terminología que por lo general no sabemos de qué se trata porque realmente nadie está preparado para recibir una información de la que nunca escuchó porque no escuchamos realmente una terminología como una depresión severa, un trastorno de... hasta que no nos toca vivirlo. Y más allá de ese impacto emocional, nosotros salimos a buscar ayuda, debemos de salir a buscar ayuda. Pero además debemos integrarnos, agruparnos, porque los grupos de familiares tienen como dos objetivos fundamentales. En las primeras etapas, cuando hay toda una incertidumbre de qué pasa con sus cambios de comportamiento, que por ahí, en una primera instancia, hasta que nos llegue el diagnóstico, nos enojamos porque no entendemos por qué hay hábitos que abandonaron o por qué no se comunican o otro tipo de comportamientos. O atribuirle malas intenciones para intentar perjudicar el entorno familiar, no lo hace porque no quiere, no lo hace porque es malo, ¿no? Es decir, esas cuestiones, ¿no? Sí, siempre nosotros como familiares y como mamás y papás tratamos de o de justificar o de enojarnos. Esas como que son las dos grandes cosas. Pero es muy difícil entender que esos comportamientos están relacionados con una enfermedad. Entonces, cuando salimos a buscar ayuda y vamos a los grupos de ayuda, tenemos que tener la visión de que hay dos objetivos dentro de los grupos. Uno de ellos es buscar la contención emocional, ese lugar necesario para volcar todo lo que realmente no podemos porque contenemos tanto en nuestra casa para no mostrar, digo, la parte más negativa o para tratar de entender lo que no podemos visualizar. Y creo que, por un lado, eso como grupo de apoyo y autoayuda, de buscar la empatía con el otro que sabe de lo que uno está hablando, porque lo ha vivido también, porque aprende mucho del otro. Pero a mí me pasó. Pero también ser proactivos. Esto de transformarnos en grupos activos en salud es muy importante. Porque cuando salimos en fuerza, adquirimos fuerza, nos fortalecemos entre todos y somos una puntita de este iceberg, pero que aporta mucho. Fortalece a nosotros y visibiliza desde otro lugar a la sociedad de la problemática de la salud mental. Permitirme una cosa que es muy importante. El sistema tiene que tener en su centro al usuario y a las familias. Es a partir de ahí que tiene que construirse el sistema. Y esto es válido para todo el sistema sanitario, no solo para el tema de la salud mental. Así que quería subrayar eso. A partir de las expectativas de pacientes y de familiares, la construcción de todo el sistema. No solamente de ellos, por supuesto, también las expectativas de los técnicos y todo lo que tiene que ver con los desarrollos que tenemos. Vamos. Gracias.